Hola amigos, bienvenidos a Marishi Explorer. Hoy desde la Salamanca Nocturna, desde la Salamanca Iluminada. Visitaremos la ciudad de Salamanca en Castilla y León. La ciudad de Salamanca Nocturna, por la noche. La ciudad de Salamanca Iluminada. Acompañadme en esta aventura. Vamos para allá amigos. Amigos, estamos ante la Plaza Mayor de Salamanca. La preciosa Plaza Mayor de Salamanca, iluminada. Mirad que preciosidad amigos. La ciudad de Salamanca. Ahí tenemos el ayuntamiento y el reloj que marca las horas. Aquí en la Plaza Mayor. El punto de encuentro de los salmantinos y los no salmantinos. Los visitantes y estudiantes. Una maravilla. El último año? Salamanca. El desempeno. El panaidad. El siguiente año? El siguiente año? Los salaman tenemos. Los salamanos. Casa de las Conchas iluminada La preciosa Casa de las Conchas iluminada, amigos Mirad qué preciosidad La casa con más de 300 conchas Aquí en Salamanca Actual biblioteca pública Diversidad Pontificia de Salamanca Iluminada Mirad qué preciosidad, amigos Justo al lado de la Universidad Pontificia Y de la Casa de las Conchas Encontramos Una escultura Al maestro Salinas Estamos ante la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción O Catedral Nueva de Salamanca En una imagen En una imagen nocturna En una imagen iluminada En una preciosa imagen Y una preciosa estampa Y una phenomena de la Nuestra Señora de Salamanca Y unaً nocturna Justo enfrente a la Catedral Nueva de Salamanca nos encontramos el Colegio Anaya de la Universidad de Salamanca. Aquí tenemos la Catedral de Santa María, la Catedral Antigua de Salamanca o Catedral Vieja que llaman. Aquí la vemos iluminada, amigos. Ahí vemos el cimborrio de la antigua Catedral de Salamanca. Preciosa iluminación, amigos. Preciosa. Y aquí vemos la entrada a la Catedral de Santa María, a la antigua Catedral de Salamanca. Preciosa, amigos. Mirad qué estampa más bonita de las dos catedrales. De la Santa María Antigua y de la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. Preciosa. Amigos, nos encontramos ante la Universidad de Salamanca. La Universidad de Salamanca iluminada. Universidad Rectorado. Hospital del Estudio. Con Fray Luis de León de Testigo. Mirad qué preciosidad. Qué maravilla. Mirad qué maravilla. Qué preciosidad. Y ahí vemos la rana de la suerte, la rana que hay en la calavera, aquí en la fachada de la universidad. Las escuelas menores. Iluminadas. Mirad qué maravilla, amigos. Aquí, justo al lado de las escuelas mayores. El interior de las escuelas menores también está iluminada. Se puede apreciar desde aquí algo de la iluminación del interior de las escuelas menores. Amigos, estamos ante el convento de San Esteban, de los dominicos. El convento de San Esteban iluminado. El precioso convento de San Esteban. Y aquí tenemos la escultura del padre Francisco de Vitoria, ante el convento de San Esteban. Casa Lys, iluminada. Museo de Arte de Con. Aquí tenemos la Casa Lys del Arte de Con. La Casa Lys iluminada. Aquí en Salamanca. Que, sinceramente, es más bonita de noche que de día. De día es bonita, pero de noche iluminada aún más. Aquí, muy cerquita de la catedral, que la vemos allí, iluminada, tenemos la puerta del huerto de Calisto y Melivea. Iluminado. Vamos para adentro, amigos. ¡Qué preciosidad! ¡Qué preciosidad, amigos! No sé si se apreciará con la cámara, pero el huerto de Calisto y Melivea, iluminado por la noche, es precioso. Ahí vemos la muralla, o parte de la muralla de Salamanca, iluminada. Y ahí tenemos una panorámica de la catedral de Salamanca, de Nuestra Señora de la Asunción, iluminada. ¡Mirad qué preciosidad, amigos! ¡Qué contraste! Desde aquí, desde el huerto de Calisto y Melivea. ¡Qué preciosidad! Y también parte de la Casa Lys, del arte de Kho. Es eso que vemos ahí. Esa es la Casa Lys, iluminada. Desde aquí. Y también parte de la muralla de Salamanca, que la vemos aquí. Esta es la muralla de Salamanca, iluminada. Uno de los trozos que, digamos, se conserva en pie. También se ve aquí parte de las torres de la catedral de la Asunción, de Nuestra Señora de la Asunción, aquí en Salamanca. ¡Mirad qué maravilla, amigos! Otra parte de la muralla, iluminada. Y la luna ahí arriba. Un poco nublada, porque está nublado el cielo, pero bueno. En cuarto creciente. Bastante avanzado. También vemos parte de la muralla de Salamanca, iluminada. De lo que queda de la muralla de Salamanca, iluminada. Es la cultura de José Ledesma, criado. Poeta salmantino. Aquí, al lado de la muralla de Salamanca. Y, por último, el puente romano. De aquí, de Salamanca. Mirad qué preciosidad, amigos. Iluminado. Amigos, mirad qué pasada. Aquí, qué panorámica. Tenemos de Salamanca, iluminada por la noche. El puente mayor o puente romano. Y allí arriba la catedral. La catedral de Salamanca. Nuestra señora de la Asunción. Qué pasada, qué imagen. Impresionante, amigos. Amigos, y aquí nos despedimos en la aventura de hoy. Gracias por acompañarme. Nos vemos en los próximos vídeos. Hasta pronto, amigos.